Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo del viernes 25 de diciembre. Aries, en este día de Navidad podrás ver que los problemas tienen soluciones prácticas que otros no ven. Serás hoy la guía, la orientación para aquellos que no necesitan. Empiezas a cambiar tu manera de pensar en cuanto a lo que realmente tú quieres y te hace feliz en la vida. Tus números de suerte son el 17, el 19 y el 62. Tauro, te verás de cierta manera obligada a tomar medidas poco comunes en problema que hace algún tiempo vienes tratando de resolver. Las tensiones pueden debilitar tu resistencia física y por lo tanto debes de cuidar de tu cuerpo. Un hijo, un hijo o un pariente cercano necesitan de tu atención, de tu ayuda en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 27, el 12 y el 62. Géminis, en Navidad continúas ganando amistades y popularidad. Tu vida social estará muy activa. Para los solteros se presentan muchas oportunidades de encontrar la pareja que tanto han esperado. Cuida de tu peso, cuida de tu salud, porque hay muchas tentaciones a tu alrededor, pero sobre todo, cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 19, el 52 y el 56. Cáncer, te sentirás hoy muy cómoda en tu hogar y junto a tus seres queridos. Tus emociones se intensifican y se expresan con sentimientos libremente. Tus opiniones serán directas, sinceras y esto va a agradar a tus verdaderos amigos, pero molestará aquello que no lo son. Hay sorpresas gratas para ti en esta Navidad. Tus números de suerte son el 13, el 19 y el 5. Leo, hay personas a tu alrededor que tienen el arte de alterar tu armonía espiritual. En estos días te será más difícil aún el poder hacerte de oídos sordos y podrás perder hasta la paciencia. Tu alegría, contrólate todos tus impulsos y evita guerras verbales o enfrentamientos, especialmente en este día de hoy. Cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 28, el 6 y el 34. Virgo, tu alegría será contagiosa en este día de hoy. Será difícil sacarte de tu centro. Las amistades y tu familia inmediata compartirán contigo sus gratas experiencias y te van a brindar sorpresas muy agradables. Si estás soltera, un nuevo amor podría llegar a tu vida. Y tus números de suerte son el 40, el 13 y el 27. Libra, el amor será como un juego para ti, ya que solo sentirás la necesidad de divertirte y pasarla bien. No estás en la de comprometerte por el momento, ni atarte a nadie. Cuando estás pasando por un periodo donde disfrutarás de tu independencia, de tu libertad y tus amistades en este fin de año, trata de pasarla bien. Y tus números de suerte son el 40, el 13 y el 27. Escorpión, continúas ganando amistades y popularidad. Tu vida social estará muy activa en este día de hoy. Y en lo que se aproximan el fin de año, para los solteros, se presentan oportunidades de encontrar la pareja que tanto han esperado. Sagitario, cuida de tu peso, cuida de tu salud en estos días, en que hay tantas tentaciones. Y tus números de suerte son el 52, el 19 y el 2. Sagitario, se resaltan tus encantos y todo lo positivo de tu personalidad en este día tan especial, donde se celebra la Navidad. Aún así, estarás muy sensible ante los comentarios de envidiosos. Tranquila, ya que tú eres valorada por aquellos que te aprecian tu amistad y también tu labor. Capricornio, en el fin de año, el 31, te esperan gratas sorpresas. Y tus números de suerte son el 10, el 19 y el 77. Capricornio, hoy es día de practicar la paz. Hay personas a tu alrededor que tienen el arte de alterar tu amor, tu armonía espiritual. En estos días, te será más difícil aún el poder hacerte de oído sordo y podrás perder hasta la paciencia fácilmente. Controla tus impulsos y evita guerras verbales. Y en el amor, hoy, ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 28, el 6 y el 7. Acuario, tu comunicación suele ser muy buena y ahora lo será aún más. Tienes contigo el poder de persuadir, de enloquecer y encantar con tu palabra. Es momento de demostrar tus dotes como anfitrión y hacer de este día de hoy, uno inolvidable para ti y tus seres queridos. El 31 de diciembre, date un baño para la buena suerte, para que te entre el día con mucha salud. Y tus números de suerte son el 11, el 24 y el 77. Pisces, la Navidad, tiene un significado muy místico para ti. Buscarás hoy, estar en completa armonía con el mundo que te rodea. Aquel que te trate de alterar tu paz, no tendrá éxito alguno. Una sorpresa de alguien muy querido, te va a alegrar la vida. Serás guía espiritual para muchos y en el amor. Ponte sexy, seductora, coqueta en el amor. Y tus números de suerte son el 38, el 7 y el 77. Tu horóscopo personal del día de hoy. ¿Nas quieres? Suscríbete en mi YouTube, José Canalda. Ponlo en tu Facebook, si te gustó. Hasta mañana, si Dios quiere.